hermosas muy buenos días vamos a poner la ofrenda como siempre y cada año voy a sacar una mesita un mantel y vamos a empezar a poner la fruta y los adornos felices fiestas no puede faltar la comida favorita de tus fieles difuntos un poco de fruta algunas figuras que representan también un significado en las ofrendas muchos colores papel picado al final les muestro cómo quedó la ofrenda y no podía faltar visitar la escuela de santi en donde celebraron calaveritas literarias una temática muy acorde en estas fechas y también bailaron una danza muy rítmica en donde aquel que vean que salta mucho ese santi es el más uno de los más altos de su grupo y bueno después les voy a mostrar todas las actividades que realizó santi ese mismo día y 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 Ahora les voy a platicar del día viernes, un día después, en donde nosotros nos paramos muy temprano para hacer tamales, un platillo muy mexicano para nuestros fieles difuntos. En este caso solamente hicimos verde, por ahí se va a alcanzar a ver la salsa verde, la carne, ya tenemos la hoja de maíz y lo que fue la masa, la dejamos reposar todo un día con la manteca. ¡Suscríbete al canal! Miren, primero les muestro el atole de fresa, es fresa natural y se le pone canela, azúcar y empezamos a revolver, después también se le pone la leche. Aquí comienza la magia, ya se puso en las ollas, salieron dos ollas llenas de tamales, todos de verde y algunos de dulce para los niños. Y aquí está el otro atole que es de piloncillo, muy rico también por cierto, mi mamá y mi tía se encargaron del atole y la verdad es que de los tamales todas porque si es muy pesado hacerlos. Y para el cabito también algunos dulces para los niños, pero también para aquellas que ya son jovencitas, les hice un kit de algunos productos de belleza que sé que les van a gustar. Dentro de los productos eran una mascarilla, un parche de colágeno, una esponjita para el corrector y una máscara de pestañas. Estaba el vampiro negro que nunca tuvo novia y cuando tuvo una la sangre le chupó. Estaba el vampiro negro que nunca tuvo novia y cuando tuvo una la sangre le chupó. Estaba el vampiro negro que nunca tuvo novia y cuando tuvo una la sangre le chupó. Chicas, así comienza el baile en la alumbrada con la familia, vamos a ver todo lo que pasa. ¡Suscríbete al canal! Lo que les puedo compartir de este evento familiar, cada año soy la organizadora, invito a la familia a que vengan disfrazados. Nos organizamos para traer botanas o comida o postres, bebidas y empieza el baile, la convivencia y empiezo también un pequeño concurso con los disfraces. Los disfraces participan adultos, niños en general y a los niños que van pasando también les vamos regalando dulces o algo de comida, depende también lo que ellos quieran. Y bueno, como pueden ver, algunos sí cumplieron, iban disfrazados. Les da un poco de pena salir en el video, pero ahí están los diferentes disfraces. Les da un poco de pena salir en el video, les da un poco de pena salir en el video, les da un poco de pena salir en el video. Les da un poco de pena salir en el video, les da un poco de pena salir en el video, les da un poco de pena salir en el video. Les da un poco de pena salir en el video, les da un poco de pena salir en el video, les da un poco de pena salir en el video. Dentro de las cosas chuscas que ya no me dio tiempo de grabar es que participaron, hubo un primero, segundo y tercer lugar. A continuación les voy a mostrar el primer lugar que fue una Catrina muy joven ella y que próximamente va a ser sus 15 años que también ya lo estaremos grabando en un vlog. Con muchos días de anticipación estuve buscando algunos accesorios, por eso en redes sociales les compartí a donde encontré mi copa. Y después mi disfraz que ya lo tienen en el canal por si quieren pasar a verlo, una Catrina que me encantó el resultado, muchas gracias por los comentarios positivos hermosas. Y también les voy a dejar una segunda opción un poco más sencilla y fue con la que participé en la ofrenda con la familia, que fue de una diablita. Lo más espectacular son las alas porque no son de papel, es de un material específicamente muy bueno. Y después también fuimos a pedir cabito a donde pintaron todas las paredes de las calles, como pueden ver estas son las imágenes, son paredes de casas chicas, se ven muy bonitas, muy buen el arte que manejaron los chicos. Y por último les muestro las ofrendas de mis familiares y lo más tradicional al siguiente día que es visitar el Panteón, algunas imágenes de algunos difuntos. Que por cierto es una tradición muy bonita, es muy colorida, ustedes me imagino que sí han de ubicar también lo que es el Pueblo Miski, es el más conocido en estas fechas. Les voy a dejar también un link del video del año pasado, como estuvimos festejando estas fechas. Nos vemos en la próxima hermosas, que tengan excelente día, tarde o noche, soy Esme Moreno.